Ante la denuncia de que una granja porcina vierte desechos al río Palmar y que además el hedor que produce afecta a quienes residen en sus cercanías, el director del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, Hermanas Mirabal, Juan Vásquez, afirma que la granja deberá someterse a las normas establecidas para poder continuar operando. Primero debo decirle que nosotros estamos inmenso en un levantamiento de información que estamos realizando para todas las granjas que descargan en el río Palmar. Nosotros hemos llamado a ese levantamiento, aparte de lo que estamos realizando ahí, a salvar el río Palmar. No porque no se pueda, digamos, que estemos en contra de lo que están en la producción porcina, sino porque tienen, todos, deben ajustarse a lo que son las normas que establece esta institución. En Cámaras, Yurel González para NTN, Joanny Cordero.